Ya hemos ofrecido el partido, el equipo sin camisa, los que representan en AMPA y los con camisa a la cantina al gol. Muy bien pues. ¿Crees que van a perder a mí? Haga ca menos chicos vengan marcan el bolo Trae paso donde se compran En el pecho van a llevar el coyote.